Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, al canal de Maricud y Canal, yo soy Mari Carmen, para los que no me conozcáis, me presento y nada, esta ocasión vengo con un vídeo colaborativo con la empresa Carcaf, que hace carteras minimalistas, la verdad que me parecieron súper chulas, porque es verdad que a veces, yo que sé, cuando voy a coger un bolsito pequeño, una bandolera, la cartera que tengo es demasiado grande, también para viajes me parece genial, porque meter lo básico, tus cuatro tarjetas y tus cuatro billetes, entonces me parece que está genial, además me ofrecían cuatro carteras, digo mira, pues no solo para mí, sino también pues puedo regalarlo a mi padre, a mi cuñado, a mi chico, a mi suegro, el que lo quiera, pues también es bueno, pues a veces las cosas que te regalan a ti, poderlo compartir con tus seres queridos. Bueno, pues sin más dilación, comienzo con el vídeo. Bueno, se pusieron en contacto conmigo a través de Instagram, me dijeron que era una página web que se dedicaba a carteras minimalistas, en la caja de información os dejaré pues todos los links, ¿no? A la página web, a la página de Instagram, el precio de las carteras, las metálicas son 24,95 menos el color dorado que son 29,95, el envío gratuitos a toda España y si lo quieres urgente en 24-48 horas, pues hay una opción que pongas entrega urgente y ahí pagarías 2,95, ¿vale? Bueno, yo os voy a poner, voy a enseñar primero las carteras, como vienen empaquetadas, la verdad que me parecen súper bonitas para regalar, pues yo que sé, en un cumpleaños, navidades, la verdad que son súper originales y poco vistas, y os ocupan súper poco lugar. Primero, bueno, vienen así, me han regalado las metálicas y las de madera, tienen dos modelos, metálica y madera, como podéis ver, vienen súper bien empaquetadas con la cajita que pone ahí el nombre de la empresa, y estas son las de madera, que son un poquito más grandes, ¿veis? Aquí. Yo voy a empezar primero por la metálica, ¿veis? Esta supongo que me la habrán dado para mí, en color así como fucsia, muy bonito, y vienen súper bien empaquetadas en una bolsita. Saco de la bolsita. Y luego aquí está, pues, la página, ¿veis? Que tienen de Instagram, Facebook, aquí está. Por si queréis seguirlos. Y ponen vídeos, también tienen vídeos en YouTube, la verdad que está chulísimo. Me parece súper original la página y todo. Bueno, pues la cartera es esta de aquí, como podéis ver, una cartera súper minimalista, como veis. Es, pues, lo que hace una tarjeta de crédito, así de grande. Aquí se meten las tarjetas y luego las va sacando. Yo voy a hacer una demostración para que lo veáis. He cogido tarjetas, pues, de estas que no son de crédito, para que no se hagan bien datos personales ni nada de eso. Y nada, voy a ir metiendo, ¿vale? La parte esta de aquí, la grande. La que tiene el cortado, no, la otra, la grande, ¿vale? Tú vas metiendo. Aquí veáis todas las tarjetas que caben. Normalmente no tenemos tantas tarjetas de crédito, pero ya voy metiendo cuatro. Cinco. Seis. Y luego, en esta parte que tiene el cortado, pues tú haces así y sacas para afuera. Y luego, pues, tú sacarías la que tú quieres. Pues si quieres esta, quieres la segunda, quieres la tercera, tú puedes ir moviendo y cogiendo las tarjetas que tú quieras. Incluso cuando la tienes así sacada, ¿no? Pues puedes meter un billete. Yo voy a meter este billete de 20 euritos. Lo meto entre dos tarjetitas, ¿veis? Lo metes entre dos tarjetitas. Y lo metes todo junto, ¿ves? Y tienes metido tus tarjetas y tu dinero en un momento, ¿veis? Es que es súper bonita. Y nada, y esto por lo metes en un bolsito chiquito, en un... Yo qué sé, cuando llevas una bandolera para un viaje, ¿no? Yo qué sé, te vas al mercadillo, yo qué sé. Incluso me parece súper bien para los viajes, como antirrobo, ¿no? Que no llevas esas pazo... Por ejemplo, yo a lo mejor tengo esta cartera, ¿no? De Toast. Es un pazo cartero, mirad, mirad la diferencia. De una a otra. Claro, esto en cualquier boso, es súper llamativo en una mochila. Es que esto está súper original. Incluso para los ladrones no saben que esto es una cartera. Es que está súper cuqui, ¿sabes? Es que es súper bonito. Me parece, vamos, un regalo súper original, súper poco vista. Estas carteras minimalistas. Y nada, luego haces así y sacas todo. Vas sacando todas las tarjetas que quieras. Todas las que he metido. Hay que se me cae el dinero. Todas, ¿veis? Todas las que saco en un momento. Vamos, preciosa. Y esta va para la maripú. Que este color es para mí. Pues esta sería la primera que me han regalado. Que es en color morado, ¿vale? Ahora voy a sacar la segunda. Me la han regalado en color negra. Esta es muy bonita, la verdad. Muy elegante. Sabéis que estas carteras son unisex. Tanto para hombre como mujer, ¿eh? Podéis elegir los colores que os gusten. Esta me parece súper elegante, la negra. Vamos, preciosa. Sus precios, 24,95. Menos la dorada, 29,95. Me parece preciosa. Lo mismo. Por la parte esta alargada. Vas metiendo las tarjetas. Ya digo que he metido 5 tarjetas, ¿eh? O sea que imaginar la capacidad que tiene. Porque yo normalmente no tengo tantas tarjetas, vamos. La maripú no es tan millonaria. Tengo una o dos como mucho. Cuando has metido las tarjetas. Luego empujas por esta parte que tiene el agujero. Haces así. Si quieres meter algún billetito. Pues lo metes en medio de las tarjetas, ¿veis? Metes por aquí. Y para adentro. Y en un momento has metido tu dinero y tus tarjetas, ¿veis? Y luego si quieres sacar alguna, por la parte esta que está cortada. Empujas para arriba y a ver cuál quieres sacar el dinero, la tarjeta. Quiero sacar esta para pagar. Lo sacas esta y en un momento, chuchuchu. Y lo otro, vuelves a entrar para adentro. Vamos, que está genial. Me encantan, me encantan, me encantan. Y luego tienen otro modelo en la página que no solo metálicas, sino también tienen de madera. Y estas son de otra manera. Voy a sacar todas las tarjetas de la otra. En un momento, pa' acá, pa'. He sacado todas las tarjetas. Y esta viene en este paquetito que es un poquito más grande. ¿Veis? Esta era más pequeñita. ¿Veis? Esta, la metálica, son más pequeñitas. La de madera son más grandes. Y también viene súper bien empaquetada. Esta es para la gente que le guste otro tipo de cartera, no metálica, sino que también la tenéis de madera. Mirad qué bonita esta, también de madera. Esta viene con una gomita, que es muy original. Y luego aquí, pues en la cajita, te viene otra de repuesto. O si se te pierde, o se te estropea, o cualquier cosa, tenéis otra de repuesto. Y también te viene la tarjetita de la empresa. ¿Veis? Y aquí, pues también sus redes sociales. Y esta, como podéis ver, pues las cosas van metidas aquí atrás. Se van metiendo. No vas agarrando en la gomita. Se van metiendo así. Se van metiendo. Se agarra por la gomita de atrás. Así. También, digo que son seis tarjetas lo que os estoy enseñando. O cinco, no sé. Y luego el billete, pues lo puedes poner tanto con las tarjetas. ¿Veis? Aquí atrás. O lo puedes poner aquí adelante, como a ti más te guste. Lo que quieres poner adelante. Pues atrás puedes poner las tarjetas. Y aquí, el dinero. Vamos, que si lo quieres poner todo junto, pues oye. Mira, qué chulada. También muy originales y muy poco vistas. Está muy chulo. Y luego lo sacas todo en un momento. Chaca. Y se ha acabado todo. Estas son las que me han regalado. Y luego me han dado otra igual de madera, que creo que es la misma, otro color. A ver, la voy a abrir porque tengo otra. Y no sé si es el mismo color. Ah, no. Es otro. Que también hacen otro tipo de madera. ¿Ves? Que también te viene la cajita con su gomita. Y hacen otro tipo de madera. ¿Veis? Para que veáis la diferencia de colores. Una más como norte, el color. Y otra más como roble. La que más os guste. Por si decís, pues prefiero más esta o prefiero más la otra. A mí personalmente me gusta esta. Está muy bonita. Está muy bonita la de color de madera. Y nada, están geniales las dos. Porque las dos, ya veis, metéis las cosas aquí. Y la verdad es que son unas carteras súper poco vistas. Me parece que están geniales para hacer un regalito. En la caja, como os he dicho, de información os dejo todos los links. El código, también tenéis un código de descuento. Recordad que tenéis envíos gratuitos a toda España. Y si queréis un envío urgente, pues, o cogéis la opción de entrega rápida. Y son 2,95 más. Pero me parece que por 24,95 están geniales estas carteras minimalistas. Una cosa súper diferente, ¿no? Si quieres a alguien impresionar, pues la verdad que es un regalo muy chulo. Y además que es un insés. Que lo puedes regalar tanto a hombre como a mujer. Pero me parece una idea genial. Y es que están preciosas. Vamos, las vuelvo a enseñar porque yo estoy encantada. Son muy bonitas. Os enseño. Mirad otra vez, para que la veáis bien. Mirad qué color más bonito este. Y tenéis color rosa, rojo, azul, dorado. Este también. Estas me encantan, las metálicas. Este me parece súper fino el negro. Mirad qué bonitas. Estas son súper originales. Y las de madera también, para lo que le guste así todo lo vintage y lo poco visto. Es que están preciosas. Vamos, me encantan. Bueno, pues lo he dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que es un vídeo diferente en mi canal. Pero me gusta también enseñaros a veces cosas distintas. Y como también me miran muchos chicos, pues también cosas para ellos. Y nada, espero que os haya gustado. Nada, si no estáis suscrito y queréis suscribiros a la familia de Marikuki Canal, pues yo estaría encantado. Os dejo aquí abajo el botón de suscribirse. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí y quererme tanto. Ah, y un saludo a una seguidora que la ha visto hoy en el Lidl, que me ha dicho... Es Marikuki. Yo sí, sí, Marikuki. Un besito guapa, me ha encantado saludarte y ha sido todo un placer. Bueno, pues un besito a todos los demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Os quiero mucho. Mua, mua, mua. Chao.